Chobi es una empresa familiar, sus inicios se remontan al año 1950. Desde entonces han evolucionado para conseguir un excelente producto y la máxima satisfacción de sus clientes. Chobi es una empresa familiar, en el año 1953 se crea la empresa, a partir de una tienda de alimentación se crea la necesidad de fabricar a Yoli para las amas de casa, a partir de ahí se cierra la tienda y empiezan a comercializar a nivel industrial lo que es el producto AYOLI y salsas. Nuestro producto estrella es el AYOLI, el 50% de nuestra venta y nuestra producción es AYOLI, es un producto refrigerado y nuestras innovaciones futuras van en esta línea, en productos refrigerados que dan valor añadido, mayor conservación en los productos. Nuestra filosofía de empresa radica básicamente en fusionar o combinar la fortaleza que nos da una empresa familiar con la gente que la componen, más profesionales externos que juntos forman una organización participativa y orientada al servicio del cliente. El futuro de Chobi pasa por tres pilares fundamentales, la optimización de costes en planta, el I más D, el desarrollo de nuevos productos, en primer lugar, en segundo lugar la internacionalización de la empresa y de nuestra red comercial y en tercer lugar la mejora de nuestros servicios. Estamos luchando por hacer un servicio 24 horas hacia nuestros clientes y para ello estamos invirtiendo en logística y en nuevos almacenes. A día de hoy Chobi es una empresa de referencia en su sector, ofreciendo siempre la máxima calidad al mejor precio.